El voto electrónico en el Perú ha sido desarrollado íntegramente por profesionales peruanos. El software en 100% por los especialistas de la UMP. El hardware en asocio con la academia. En su diseño y elaboración del prototipo han participado la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.